¡Tenemos una! ¡Buenísimo! Nuestra Vale nos tiene consejos buenísimos. ¿Qué tenemos hoy? Chicas, les voy a enseñar a hacer un lindo vestido. Bueno, vamos a reutilizar nuestro blazer y vamos a transformarlo a un lindo vestido. Y bueno, obviamente tiene que ser un blazer que sea larguito, porque si no, pues... Que te tape un poquitito. Pero bueno, también puedes usar uno de esos shortsitos que se ven súper lindos. ¡Qué bonito se ve eso! Y con un... ¡Ándale! Y con un cinto, ¡guau! ¡Se ve espectacular! Oye, este es un blazer normal y lo convertiste en vestidito. Sí, mira, o sea, es un blazer larguito y se ve súper elegante. ¡Guau! Para esas ocasiones en las que decimos, es que no sé qué ponerme y tenemos un evento muy formal, oye, pues agarra tu blazer y póntelo como un vestidito, agarra un cinto y listo. Pero vean lo que hice yo. Yo también transformé mi blazer. ¡Qué bonita! ¡Vean! ¡Se ve padrísimo! ¡Padrísimo! Este se ve súper elegante, a mí me encantó. Y si quieres que no se te vea tanta pierna, puedes optar por vestidos, por botas largas. ¡Ándale! Entonces, no se ve tanto la pierna y se ve muy, muy bonito. Así es, se ve súper bonito. Oye, obviamente traes un chorcito, un anticlito. Sí, claro, para sentirse segura. Mira, este es un poquito más largo, que también se ve padrísimo. Entonces, la idea aquí es ponerte un cinto y entonces se ve súper padre ya con la bolsita, unos accesorios grandes y lo haces ver más como de noche y un vestido. Así es, se ve padrísimo. Por eso es muy importante, Moni, tener un blazer siempre en nuestro armario. Ok, de color que sea, como quiera con accesorios, le cambias el look. El negro no debe de faltar, creo yo. El negro no debe de faltar, claro. Entonces, lo puedes usar de casual, lo puedes usar de noche, de día, en todo momento. Muy buena idea. Espero que les haya gustado. Esto fue El Viva Trendy. Gracias a El Viva Trendy.